Hola a todos, los saluda su amigo El Andariego. Bueno, aquí les traigo la tercera entrega de El Andariego Comenta. Fíjense que no había tenido chance de hacerlo, había estado bien ocupado ahí con otras cosas y pues, según yo, lo iba a sacar cada semana, pero pues no, no pude hacer otra entrega la semana pasada. Aparte de que todavía no había más notas de qué hablar, pero pues ahorita como ya encontré muchos, pues ya tengo material para hacer una nueva entrega. Y pues comenzamos. La requisa a Grupo Martínez García y el apoyo a la Ruta 155. Bueno, pues ya tiene mucho rato que le hicieron la requisa a Abelardo Martínez García ya como tres semanas y pues no ha salido así en las noticias, no he visto alguna solución al levantar la requisa. Pues todavía siguen paradas las unidades de la Ruta 400 de Santa Catarina a Monterrey. La otra Ruta 400, la de García, pues o sea, no le pasó nada porque esos camiones los guardan allá en venta. Pero pues estos camiones de la 400 y de la Ruta 6, pues ahí siguen parados, pero pues ya sí se ha visto uno que otro ya moviéndose. En especial los que andan dando el soporte a la Ruta 155. Los que andan dando el apoyo, pues ahí andan jalando, pero los demás siguen parados. Y pues el apoyo, pues ahí anda todavía, sobre todo el apoyo de la Ruta Express, dando el apoyo a la Ruta 400. Y las Cano también andan dando apoyo todavía a las 6. Ya el Grupo Enlaces, pues ya se anda retirando poquito a poquito, pues a lo mejor ya ocupan las unidades ya en las demás rutas. No sé, pero pues ahí, ese es el estado actual de la requisa. Y pues no, no sabemos para cuándo vayan a volver las unidades de la Ruta 400 a jalar normalmente, como lo estaban haciendo antes. Y bueno, ya que estamos hablando de la Ruta 155, pues ya hay más noticias acerca de esta polémica Ruta Santa Catarina. Pues como sabemos que Loboyinios, pues anda pasando una situación bien difícil. Pues primero con que la Ruta 226 está muy limitada, tiene muy pocas unidades calando. Incluso para su ramal Bosques, que es el consentido del grupo de Escorrey. Todavía sigue el apoyo de gobierno con las unidades Ancay, que por cierto, pues hay muchas quejas de que pues algunas están quedando tiradas. Y pues no, no está dando bien el servicio. Aunque sí son cómodas, a mí sí me gustó el viaje que hice en estas unidades, pero al parecer el de funcionamiento sí está dejando mucho que desear. Bueno, y el otro es de la Ruta 155, que ya pues anda muy mal. Pues desde antes he visto cosas erradas en esa ruta. Por ejemplo, que los sectores 1 y 3 que se van por fleteros, pues ya es el mismo. Ya nomás se quedó el nombre de abastos fleteros del sector 3 y ni siquiera pasa por el mercado de abastos. Se está yendo igual que el sector 1, el puertamitas fleteros. Y pues el sector 2 y 6, pues a veces se van por donde les da la gana. O sea, si no les da la gana entrar a las colonias del Mirador, pues se van directo por la carretera. O sea, es un descontrol ahí con esas rutas. Y ni hablar de esos sectores de García que sí, andan medio empinados. El sector Avance y el sector San Felipe. Bueno, pues este, se rumora que Grupo Martínez García se quiere quedar con la Ruta 55. Al menos con la concesión de Santa Catarina. Y pues por eso han mandado mucho apoyo. Incluso aplicándola a la de Transregio. O sea, están quitando unidades a rutas como la 31, 207. Este, que, y al parecer, pues, bueno, no sé si a la 202 le van a quitar unidades. Pero pues este, la intención de entrar ahí a los territorios de la Ruta 155 sí son evidentes. Este, está quitándole unidades a sus demás rutas para fortalecer ese servicio de la Ruta 155. Y, pues, no está confirmado. Ya andan diciendo algunos que ya se murió la Ruta 155 de Santa Catarina. Y que ya va a empezar a entrar el Grupo Martínez García. Ya como ruta, no sé, como ruta emergente. Como, hazle cuenta, como la 96. Pero no, no está confirmado esos rumores. No, no sabemos, este, si ya se murió ese, ese apartado de la Ruta, de, de Lobo Ginius. Solamente, pues, ya en estas semanas habrá que ver qué está pasando. ¿Qué va a pasar? Ah, me estaba acordando. Pues un tiempo la Ruta 202 hizo una extensión para meterse allá a Hacienda del Palma. Hasta mero el fondo, allá donde dan vuelta las rutas 155. Pues, eso lo quitó porque, pues, le dijo la Ruta 400 de que, no, yo hago eso, yo hago eso y tú, este, mejor métete al mirador. Y así cambiaron ese apoyo, quitaron el, bueno, quitaron el apoyo a Palma. Hicieron un ramal piloto, este, o sea, un ramal por mientras, para probar si jala o no. Para meterse allá al mirador. Pero, pues, nomás duró como un par de semanas. Y ya, ya no hay ningún apoyo al mirador. Ya la Ruta 202 ya está jalando igual. Que siempre, ya nomás llega hasta la caseta de Lomas de Santa Catarina. Bueno, ¿y qué pasó con la Ruta 310? Entonces, hace dos semanas, por ahí del 11 de julio, una página llamada Cosas de Ruta 310. Que, pues, al parecer, parece que era un fanpage, no sé, no es oficial. Empezó a decir que el, la siguiente semana, el lunes, iban a quitar todo el servicio de la Ruta 310. Que nomás iba a quedarse esa semana y ya, que iban a dejar de servir. Que, supuestamente, por problemas económicos. Bueno, pues, resultó ser que todo esto era mentira. Y sí se veía bien, bien falso. Porque, pues, bueno, aunque la Ruta 310 sí, también, este, ha tenido problemas. Sus unidades están bien descuidadas. Y, pues, el agarrar todo lo del servicio de García, pues, convertirse en un monstruo de rutas, pues, como que se le está saliendo de las manos. Algunas rutas sí están muy descuidadas, son medio fantasmales. Entonces, tienen pocas unidades, pues, que no se han sabido organizar. Ahí más o menos, tal vez sí tienen algunos problemillas. Pero el desaparecer esa ruta de así de la nada, pues, no. Era algo que no, algo que no es, no va a pasar. Claro, no creo que vaya a pasar durante mucho rato, a menos de que, pues, ya, este, ya empiecen a verse problemas de que, por ejemplo, servicios de apoyo de otras rutas o unidades de gobierno, no sé. Que sí, buena falta hace, porque son muchas colonias a las que van esos camiones. Bueno, pues, este, resultó ser mentira. Ya desmintió una página oficial que se llama Ruta 310. Ruta 310, sí, es la ruta oficial del grupo. Para desmentir que eso, que no, que no va a pasar. Y, pues, por ahí le vi a algunos colegas que compartieron eso. Incluso algunos colegas sí se lo tomaban bien en serio. Y ya les reportaban ahí sus, eh, sus usuarios, les hacía que, pues, era mentira. Y la Ruta 310, por su parte, pues, ese sí ya necesita meter orden, meter buenas unidades y, o revisar sus ramales, a ver, este, cómo los pueden optimizar. Porque sí es mucho, son como unos cuantos, como unos diez. Creo que son más de diez ramales que tiene entre los ramales que son de, que van a la Alianza, o al Baraje San José. Y todos los ramales que tiene Metrobusa García. Sí necesita reestructurar bien ese servicio, porque, eh, ver, eh, dónde sí ocupa más unidades, dónde no tanto. Porque sí está el servicio dejando que desear. Pero bueno, pues, es que quisieron agarrar todo el, acaparar todo el servicio de, de la Avenida Lincoln. Bueno, pues, no, 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 no. Les hace más falta revisar, a ver qué necesitan hacer. Ya que estamos hablando de rutas que tienen problemas, pues, ahora le toca a la Ruta 131. Pues, es que esta ruta, que tiene dos ramales, este, el, a la Central de Autobuses y al Mercado Juárez, saliendo de, con la Vila Joya. Aunque ya ahora llega hasta, hasta dos ríos, que antes eran dos alimentados, pero los terminan fusionando a sus ramales. Y, aparte, tiene a la Ruta 403, que va a la Expo, desde Ipono y La Goya. Y, luego, la 419, de los ríos, que antes era la Ruta 99, que la cortaban, pero, pues, ya se la quedó esta empresa. Y, pues, así, bueno, he estado jalando, pero, pues, últimamente ha habido mucha queja de esa, de esa ruta, de que ya casi le andan mandando camiones. Primero era con los metobuses que, pues, ahí en la Expo, sí me ha tocado ver que casi no pasan el 403 o el 419. Pasan como cada hora, o a veces nomás anda uno y uno jalando. Y, pues, he visto que, por ejemplo, pasa la 411, que es de hermana de la 108. Dicen que tienen pocos camiones, pero sí pasan bien seguido. O sea, sí, sí me consta ver que se va uno y luego llega el otro, y así, bien rápido. Pero la pila de la 403 y de la 419 sí está muy larga, porque, pues, no, en horas pico no se dan abasto. Y, pues, la 131 sí andaba jalando normal, pero, pues, ya ahorita he visto en sitios de colegas de Guadalupe que, este, dicen que ya no, que nomás andan como tres unidades jalando. O sea, de la 131, como tres, cinco unidades, que se supone que es el servicio más consentido, el que va para el centro. Y que de plano no iban a jalar los metobuses. Pues, quién sabe qué está pasando con este grupo. Yo, por lo que veo, les están dando más atención al transporte personal. Y, fíjense que el otro día, pues, yo andaba ya por el rumbo de Pueblo Nuevo. Iba en el Ruta 105, en el Parques, en el que se mete por allá para salir por Sendolafé. Pasando por el, por unas empresas que están saliendo de Pueblo Nuevo. Sí vi que estaban estacionados unos transportes de personal. Y entre ellos vi como tres, cuatro unidades, que decían Metrobús 403-419. Pero ya andan jalando ya como transporte de personal. De hecho, ya está, traen un logo diferente atrás. Que es un servicio que están dando ellos. Y, por ahí me comentó un usuario de otra página. Que, este, al parecer es un, que el negocio del transporte personal, ahorita, pues, está mejor que el de transporte público. Que porque deja más dinero y menos daño a las unidades. Y, bueno, sí, sí me consta porque he visto transportes de personal bien cuidaditos, bien limpios y todo. Y, pues, ahorita con todo esto de la pandemia que pasó, pues, sí le metieron mucho dinero a esos camiones. Porque, pues, ya en el transporte público sí es un riesgo de contagio durante el tiempo fuerte de la pandemia. Y, pues, aparte de que sí se necesita porque, pues, ya cada día está más difícil llegar a las empresas, llegar al trabajo a tiempo. Porque, pues, de plano los camiones, pues, no pasan, se tardan. Y, yo creo que esto lo está viendo la ruta 131. Y, pues, tal vez, llegue en un futuro a desaparecer esta ruta o a mandarle servicio de apoyo. Ya que andan con todo esto de los camiones de los Zancay y todos estos de los verdes. Pues, pues, esperemos que se resuelva este problema porque, pues, sí se necesita mucho el transporte. Porque los metrobuses, pues, ahora con todo eso que quieren meter Transmetos, pues, ahí sí les conviene que metan una o dos rutas de Transmetos. Para sustituir a la 403 y la 419. Y, pues, sí, qué bueno que quieran hacerles este servicio de transporte personal, pero, este, y los usuarios de las rutas, ¿qué? ¿Por qué no así los dejaste sin cambiar de repente? Pues, se perdió que vayan empezando a buscar servicio de apoyo, pues, para seguir moviendo a los usuarios de las rutas. Este, no nomás así dejarlos abandonados de que, no, pues, que te vaya bien. Yo voy a hacer mi proyecto de personal, ¿no? Pues, este, vayan buscando apoyo, pues, a otras empresas o al gobierno que vayan metiendo camiones mientras tú preparas tu cese del servicio. No vaya a ser así de que, no nomás de repente los dejes tirados y ya. Y, ahora que estábamos platicando de que, por ejemplo, de la situación de la ruta que es de la 226 con los camiones Ancay y de que, pues, estos camiones que trae el gobierno, pues, hemos visto que Ancay, que sí han tenido fallas las unidades de Ancay y que se han quedado tiradas como tres, cuatro, ahí en el área de Escobedo. Y, pues, ahora salió una nota que ya están mandando a traer, pero, de la marca Foton. Bueno, pues, no sé, no sé si los conozcan esos Foton, son una marca china, que son nuevos aquí en México. Sí he visto que hay una, una concesionada de Foton que está casi llegando al metro de Sendero. Y he visto que tienen ahí, pues, camionetas de las de transportes de, de mercancías y eso. Pero, pues, también ya tiene segmento de transporte público. Y, pues, en el 2019 el grupo Senda se quedó con la concesión de, del transmetro de la estación Sendero. Ya en la AC se retiró, en la AC y 129 ya se retiraron de ese lugar. Ya, ya la concesión de las tres rutas se las quedó Senda y compró unidades Foton que fueron bien criticadas en ese tiempo. Pero, ya tres años que ha pasado eso, pues, sí se ha visto que ha jalado muy bien. No se han visto unidades tiradas durante todo ese tiempo, así que andan fallando mucho. Por ejemplo, como los Hyundai Unicity, que aparte están bien feos. Pues, pues, las unidades Foton sí les han salido muy buenas, este, se han aguantado. Aparte que los interiores están bien cómodos, este, está bien amplio. Este, cabe mucha gente, incluso gente parada, caben muy bien. Bueno, excepto en los lugares de atrás, ellos sí están muy bien cómodos, pero, los de mero atrás. Pero, los otros sí, sí están muy bien, este, sí están bien, bien bonitas esas unidades, de las Foton. Y ahora, pues, ya van a traer más de esas. Esperemos que sí puedan llegar, porque las Zancay todavía estaban detenidas en el puerto de Lázaro Cárdenas, de allá en Michoacán. Quién sabe que les faltó una firma o algo, no sé, pero no los han podido traer todas las unidades que mandan a pedir de China. Y, pues, ya, ya, se ve que Foton ya va a venir, y, pues, este, los que no conocen un camión Foton, les recomiendo que vayan al metro sendero, paguen a, pues, del metro, saquen una contraseña y ya, subanse a, pues, a verlo, a disfrutar el viaje. Vamos a ver qué pasará con esto de las unidades Foton, ya para las unidades de, para las rutas de Nuevo León. Y, bueno, ya que estamos hablando de servicios de transporte de parte del gobierno, pues, pues, esto no era nuevo. Había antes unas rutas que pertenecen al DIF y que su propósito es el transporte de personas con capacidades diferentes y que necesitan ir a lugares de rehabilitación, hospitales y lugares donde los atiendan bien. Bueno, pues, eran tres circuitos de rutas que tenían el DIF con unidades Volvo, unas unidades, este, si están muy grandes, también espaciosas y... Pero, pues, las quitaron por ahí poco antes de la pandemia. Quitaban ese servicio de transporte de personas con capacidades diferentes. Ese servicio, pues, también ha sido para personas, ciudadanos que no tienen discapacidades. O sea, pagabas como 10 pesos y ya te llevaban. Lo quitaron un rato y ahora ya acaba de volver, ya apenas una semana. Algunos dicen que ya estaban desde antes, pero una semana antes de este día, eh, danse un comunicado al DIF que ya tiene de vuelta esas tres rutas y que el servicio lo están dando también para personas que no tienen discapacidad. O sea, como rutas urbanas. Ya los fui a ver hace poquito, hace un par de días. Lo están dando en unas camionetitas de la marca Peugeot. Estas camionetas tienen atrás unas puertas y acceso para sillas de ruedas. Sí están bien equipadas, sí se ven espaciosas. No tuve chance de usarlas, pues, estaba ahí ocupado en muchas cosas. Pero, pues, aquí ya tenemos de vuelta estas puertas del circuito DIF. Que el circuito 1, ese sale de la Y rumbo al CRE, el DIF CRE, que está allá por, allá en el área de Mederos. Por esos rumbos. El circuito 2 sale de la estación Hospital Metropolitano rumbo al Hospital Materno Infantil. Y el circuito 3 es un circuito que llega de allá del DIF CRE hasta el área del Valle, allá en San Pedro. Al instituto, ¿cómo se llama? Es el Instituto Paraolímpico. Sí, es donde les dan rehabilitación y practican deportes. Y la idea está muy buena, la verdad. Qué bueno que les estén dando ese apoyo. Les cobran $6.50, tarifa preferente. Y la tarifa normal, $10 pesos. Decían que iban a tener validadores de feria, pero no les vi que tenían validador. Pues, es que son camionetitas, no sé dónde tengan el validador. Pero, pues, están cobrando $10 pesos en efectivo. Yo creo que está muy bien. La tarifa está muy accesible. En especial para las personas discapacitadas. Y ese transporte sí les es muy útil. Y bueno, pues, ya que tocamos el tema de los validadores de feria. Esta semana hubo un problema con el sistema de feria. Resulta que ibas a un OXXO y no tenían servicio. Que no podías hacer recargas. Ibas a las máquinas de la ECOVIA y decían que no estaban funcionando. Que no podías hacer recargas. Y, pues, sí, sí se hizo un problema. Incluso, sí llegué a haber un OXXO que decía que no había recargas y todo. Pues, pues, ya salió el peine de que por qué pasó eso. Pues, fue una falla en el sistema de comunicación entre los aparatos de recarga y el sistema de enlaces inteligentes. Pues, entonces, por eso no lo estaban jalando. Había OXXO que decía que no había servicio de feria. Pero, pues, es que también a veces se batalla mucho en los OXXO para recargar. Me ha tocado que voy al que está por mi casa y me dicen, no, no hay recargas. A veces es porque, pues, se les cayó el sistema. Incluso también para aceptar pagos con tarjetas de crédito y todo eso, también se les cae muy seguido el sistema. Pero caminas a OXXO y sí, sí hay servicio. Y en OXXO me ha tocado que por la hueva del que está ahí, del cajero. Del cajero que anda con su jetota ahí. Que no tiene ganas de jalar, que no vas a andar platicando ahí el chisme. Entonces, ya eso es otro asunto. Es que también se están rumorando cosas de que ya van a quitar el sistema feria. Que porque, este, perdió la concesión. Que ya, ya no va a volver a jalar. Pero, pues, es que si llega a ser cierto, pues, no creo que lo vayan a quitar de un día para otro. Si bien está la noticia de que con la tarjeta mía ya vas a poder pagar en los camiones. Pero, pues, primero se necesita que pongan los validadores correctos en todas las unidades. Y eso sí, se va a tomar mucho tiempo. El hacer cambio de validadores, el programarlos y todo eso. Y luego para hacer la publicidad de que toda la gente se entere de que ya pueden usar la tarjeta mía. La adquisición de tarjetas en todas las estaciones y todo. Pues, también es un problema ahorita con la tarjeta mía. Porque, pues, las máquinas a veces fallan. No hay boletos. Digo, no hay tarjetas. No hay recargas. Están descompuestas. Sobre todo en la línea 3. He visto ese problema. Este, y pues, sí, se necesita. Primero se necesita corregir todo ese problema con la tarjeta mía. O sea, no es de un día para otro que vayan a quitar feria y que vayan a poner mía. No se anden creyendo rumores que lanza la gente ahí de la calle que dice, no, es que ya lo van a quitar, ya no sirve. O que no, es que la tarjeta es un fraude. Así, no, primero investiguenle. Porque también hay algunos colegas que se la creen y ponen ahí en sus notas, ahí en sus posts, que ya van a quitar la tarjeta feria. No, primero hay que investigarle bien en las noticias o los comunicados de las páginas oficiales de feria o de movilidad o las noticias de las noticias de la televisión. O sea, no se anden creyendo rumores. A veces, pues, es que, pues, fallan. Todos los sistemas fallan. Así es con todo esto de la tecnología. No es perfecto. Y, pues, se hagan sus recargas. Ahorita ya sí pude recargar el otro día 100 pesos. Traten de hacer bien sus recargas. Usen su aplicación de pedia. Y ahora ya puedes ver todos los pagos del mes que hiciste. Y ya puedes hacer tu tablita de Excel o en tu libreta. Para que no anden con eso de picándote los ojos de que, ah, es que te roban el saldo. A mí no me han robado el saldo. Ya llevo desde 2010. O sea, no se anden creyendo los rumores tontos que dice la gente. Que lo hacen por ignorancia o como pericos repitiendo una nota falsa. O bueno, pues, sí, sí hay mucho camino entre la transición de feria hacia mí. O sea, no es algo que de la noche a la mañana. Y, pues, estaba Urbani, pero ya no le he visto así muchas noticias. Este, nomás estaban en la ruta express, pero no lo implementaron a Metrorrey. Es muy buena idea lo de Urbani, pero, este, como, pues, no sé qué tiene la gente. Pues, aunque ve los letreros de ahí de usar Urbani y todo, ¿no? Muchos le tienen miedo al celular, a la tecnología. Y, pues, puedan decirle que, no, pues, es que no hay dinero para un smartphone. No, hombre, sí, sí he visto que gente que gana $1,200 a la semana tienen buenos smartphones. Incluso mejores que el mío. Pero, pues, con que tenga cámara del smartphone y le da códigos QR, con eso jala. Y sí puede aguantar la aplicación de Urbani, pero, pues, es perderle miedo a los aparatos. Y, pues, sí, pues, vamos a ver qué pasa con esos sistemas de cobro. Y, pues, no sé qué tienen en Metrorrey, que, este, pues, supuestamente que van a meter la tarjeta a mí en los camiones. Pues, pues, no, es un despapadillo en Metrorrey. La última vez que está usando el Metrorrey en estos días. Los que quieres hacer una recarga, hay como dos, tres máquinas, este, en las líneas uno y dos, para lo de la tu tarjeta. Y dos no jalan. Y una tiene una filona. Y, pues, o a veces ninguna, ¿no? Es un show a veces para recargar la tarjeta. Y siendo que también, este, los boletos, así, de uno, dos, este, a veces también están descompuestos. Y, bien curioso, este, ya Metrobús le dijo que ya las andan quitando de muchas máquinas de esas. No sé ustedes, pero presiento que puede que desaparezca el sistema Metrobús. O, pues, quién sabe. Puede ser que ya con la tarjeta mía ya van a, ya vaya a ser integrado en algunas rutas de Metrobús. Pues, vamos a ver qué pasa con eso, con esos planes que tienen con la tarjeta mía. Pero primero, pues, arreglen ese despapalle porque, eh, que las máquinas no jalan. Y en la línea tres, bien curioso, metieron bastantes máquinas de recarga. Ahí, eh, nomás es para la tarjeta mía. No metieron venta de boletos individuales ni Metrobús. Este, pero es que no jalan. Eh, nomás, este, están una de las, de las normalitas, de las viejitas. Pero todas las máquinas nuevas están apagadas. O sea, ¿qué, qué están esperando? No, no entiendo la actitud de Metrobús respecto a el, este, el sistema de cobro. Pues, a ver qué pasa. Esperemos que ya puedan mejorar esto. Porque sí, es bien batalloso conseguir recargas. Y más de una hora pico. O sea, si tienes chance en una hora donde no haya tanta gente. O estás en una estación en que estés solo. Este, y veas que está jalando la máquina, ¿no? Pues aprovecha de volada. Ponle, pues, no sé, 100 pesos. Algo que te rinda bastante. Para que así ya no andes batallando. No hagas fila como muchas razas, pues, que no prevé. No, no vive nomás así a la prisa del día. Y tienen que estar haciendo filas todos los días. Nomás para un solo boleto. Bueno, yo te recomiendo mejor que uses la tarjeta. Y que si vas a comprar metrobús, pues, compralo los tokens con tiempo. Puedes tener ahí tus moneditas guardadas. Y ya después ya las usas cuando las necesites. Y bueno, otra nota que ha generado mucha polémica en estos días. Durante estas tres semanas. Que sobre los incendios en las unidades de transporte público. Pues, hemos visto que la gran mayoría de los camiones que se incendian, pues, son unidades que están en mal estado. Pero, bien, muy curioso ver que, este, son del modelo Torino OH. Es el que más se ha involucrado en esto de los incendios de las unidades. Bueno, hace tiempo se incendieron muchas unidades Hyundai. Este, que eran de la ecovía. Pero eso como que era plan con maña. No sé, qué casualidad que se incendieron en medio de la carretera. O sea, que hacían en la carretera Laredo ahí todas las unidades incendiadas. Eso sí está muy raro, la verdad. Pero bueno, es otro tema aparte. Primero fue una unidad de la ruta 219. Sí, fue ahí, este, en Apodaca. Se incendió el camión. Nomás así, de repente, se venía calentando. Y falló. Se incendió la parte de atrás, todo. Y es que he notado algo en algunas unidades de Torino H. Que en algunas se siente bastante calor. Como que no salió bueno el sistema de refrigeración. O los componentes eléctricos, este, están expuestos al calor. Y se termina siendo un cortocircuito que termina incendiando todo el camión. Aparte de las fallas en el, sí, las fallas en el sistema de refrigeración. Es como en los coches. Es como si tienes un carro viejito. O algunos nuevos también. Este, tienes que estar revisando termostato. A lo mejor no muchos conductores lo hacen. El revisarle el líquido refrigerante. El anticongelante. O revisarle el tablero. Tienes que estar al pendiente. Porque esa falla te puede echar a perder el motor. O sea, te desviela el carro. Y, pues, sí, también ha habido coches que se incendian. Pero han sido por fallas de cortocircuitos. Y es que por todo el área del motor. Es un área muy caliente. Que sobrepasa los 100 grados. Y todos los cables tienen que ir bien protegidos. O sea, si. Puede ser que el modelo Torino H haya salido con algún defecto. Que el sistema eléctrico quede expuesto directamente al calor. Que no tenga alguna protección. Algún tubo o algo así. Y eso genera fotocircuitos que hagan que se incendien. Que sucedan los incendios ahí cerca donde esté, no sé, el aceite. Y, pues, eso es altamente flamable. O sea, los incendios pueden ser provocados por eso. Por una falla en el diseño de las unidades OH. Porque yo no he visto Torinos G6 que se incendian muy seguido. O G7. Bueno, el de la 226 sí de plano se la bañan. Eso sí. Sí los tienen bien descuidados. Los G7 que no son tan viejos. Y son buenas unidades. Pero no sé por qué las traen así peloteadas. Y fue el incendio de la 219. Y ahora también una unidad de Viabús. Que pertenece a rutas periféricas de Escobedo. Que son de la 209-217. Una unidad Torino H. En las calles de Real del Sol. Allá en Ciena de Flores. Se incendió. Y al fallarle los frenos. Se vino contra unos automóviles. Que estaban estacionados ahí en las casas. Y fue un incendio. Que nomás así de repente. Los vecinos trataron de apagar el fuego. Pero pues no pudieron. Y sí es peligroso. Porque pues todo el combustible. Y todo eso puede explotar. Entonces sí se oía una explosión del camión. O no sé si fue por el golpe a los coches. Pero sí. Esto de los incendios de los camiones. Aparte por. Nos dicen que también por el calor que hay afuera. Que fallan muy seguido los sistemas de refrigeración. Deben de tener cuidado. Los dueños de los camiones. Deben de estarles. Revisando las condiciones mecánicas. Algunos parece que. Nomás que andan así jalando. Y ni les dan chance a que se paren. Para revisar las unidades. O que los choferes digan. Oye sabes que es que le está fallando eso. Algunos los mandan así. Con una vez me tocó que. Este en la 207. Con los camiones que tenían antes. Los magnos. Me tocó que en el que yo iba. Salió. Y no que había frenos. Bueno no. Primero el que yo iba. Se iba calentando. Y hasta se veía ahí. Pues vapor. Que estaba saliendo de ahí. De la concha. Donde están ahí. De la parte delantera. El motor. Esos camiones. El motor está delante. Está saliendo mucho vapor. Y pues. Lo regresaron a la caseta. Y luego agarraron otro camión. Y resulta que no tenía frenos. Y ya otra vez. A regresarse. La avenida. De las rocas. Hasta la caseta. Y agarraron otro camión. Que ya. Si jalaba mejor. O sea pues. Primero asegúrate. Que estén jalando bien tus camiones. Que no les falle eso. Porque imagínate un camión sin frenos. O si es un problemón. O bueno. Pues este. Deben de tener más cuidado. A los dueños. En cómo traen sus unidades. Porque pues. Eh. Una mala condición mecánica. Puede provocar incluso muertes. Y por último. Otra nota. Que pasó esta semana. Que vi por ahí. En un grupo. De rutas urbanas. Este. La nota. De que publicó una señora. Que. En la ruta 1. La alianza real. Eh. Supuestamente el chofer. Le empezó a decir groserías. Y andaba tratando mal a las mujeres. Y le tomó una foto al chofer. Y la subió a Facebook. O sea como. Si fuera de esas clásicas señoras. Que te hagan quemando. Que porque. No le vendiste bien el producto. Que porque. Te le quedaste viendo feo. Sí. Una denuncia. Sí. Por el. Ministerio público de Facebook. Bueno. Entonces. Pues ahí estaba esa nota. Y algunos. La andan. Dando la razón. Ya saben. Esa gente que no. No se da cuenta. Que se la crea la primera. Y luego. Este. Comenta ahí. Grupo Lascano. El área RH. Grupo Lascano. Comentó. Este. Sí. Ya estamos viendo aquí. Qué pasó. Con las cámaras que tenemos. Instaladas. Que respaldan al chofer. Y vamos a hacer la revisión. Eh. Saludos cordiales. Así. O sea. Pues. Y. Salió también. Que otros usuarios. Dijeron la verdad. De que no. Sabe que. Lo que hizo usted. Fue que. Eh. Se enojó. Porque. Pues iba despacio. Que se enojó usted. Porque. El chofer. Se paró entalado. Y que. Usted traía prisa. Y hasta usted. Se comportó grosera con él. Y le aventó el café caliente. En la cara. O sea. Y era un señor. De la tercera edad. Y. Y al parecer. De esta señora. Pues. Pues. No se veía así. Tan grande. Se veía de mediana edad. O sea. ¿Cómo son estas cosas? Es que. Pues. Sí está muy delicado. El andar haciendo difamaciones. En. En Facebook. Porque. Pues. Aparte. Eh. Aparte. Este tema. Está delicado. Primero. Por el tema. De las mujeres. Que. Hay mucho acoso. Y. Y. Todo esto. Y. Pues. Digo. Pues. No estamos. A favor. Nosotros. De que. Estén acosando a las mujeres. O que las estén molestando. Pero. Hay mujeres. Que aprovechan esto. Y se pasan de vivas. Este. Yo he visto. Señoras que andan bien prepotentes. Con todo. Así que. Este. Les dices algo. Y ella te dice. Nada. Es que me estás acosando. Y. Te hacen. Te levantan falsos. Y te permiten un problema. Porque. Pues. Hay. Muchas políticas feministas. En el gobierno. Y. Pues. Con cualquier agresión. Ya te andan metiendo el bote. Pero. No. Gracias a Dios. Pues. Grupo Las Cano. Tenía. Sus cámaras. Ahí instaladas. Pues. Es que. También. Es. El. Tema. Del. Trato del chofer. Y del usuario. Hay que tener cierto control. Hay choferes. También. Que se pasan de vivos. Si son bien groseros. Que son bien prepotentes. Y altaneros. Pero. En este caso fue. Pues. Que el chofer. No tenía la culpa. Él estaba haciendo su trabajo. Incluso. Los usuarios lo defendieron. Porque la señora. Si andaba bien problemática. Los choferes. Y si. Me ha tocado ver. Este. Atarantada. Que. Este. Suben. Insultando a todos. Peleándose con los usuarios. Peleándose con los choferes. Es que porque no los quisieron bajar. En una zona prohibida. Que casi. Casi se te van a los golpes. Incluso. Si se te van a los golpes. Sobre todo. En esa área. De la alianza real. Que si. Es un área muy conflictiva. Y hay mucha gente. Así. Prepotente. Bueno. Pues este. Mi felicitación. A Grupo Lascano. Que. Que piensa en eso. En el bienestar. Tanto del chofer. Como del usuario. Si bien. Hay gente. Que anda criticando a Lascano. Que dicen. Nada. Es que Lascano. Este. Ya no sirve. Que porque. Nomás anda. Ampliando a Juárez. A Salinas Victoria. Al Carmen. O sea. Muchas críticas. A Grupo Lascano. Pero yo veo que. Si. Le ponen. Toda esa atención. Al usuario. No sirve. Como cualquier. Gruta. Gruta. Que como. Esas que. Ya dejan de dar servicio. Que. Tienen las unidades peloteadas. Que. Pasan cada. Que les dé la gana. Se van por otras calles. No. Pues yo no he visto eso en Lascano. LascanoBud. Como yo digo. Que por cierto. Cierta personita. Pues este. Si le. Le repatea. Que digan. Eso. Que no. Pues que Lascano. Grupo enlaces. O sea. Yo estoy reconociendo. Que esas empresas. Están dando un servicio. Excepcional. Algo que. Hoy en día. Es muy difícil verlo. Bueno. Me estoy saliendo. Un poco del tema. De las difamaciones. De las difamaciones. O sea. Volviendo al tema. Pues. Hay que tener mucho cuidado. Con. Lo que vemos en el internet. No. Todas las. Acusaciones. Son reales. Y pues. Al leer. La publicación original. Si se ve mucho. Y mucho coraje. De esa señora. Contra el operador. En vez de decir. Justamente. Lo que pasó. De que. Si hubiera sido. Un ataque. El chofer. Hubiera dicho. De que no. Esto pasó. En tal unidad. A tal hora. Íbamos por tal lado. Y el chofer. Me dijo. Esto. Así. Este. Guardando el respeto. Obviamente. Porque. Aunque uno. Está enojado. También hay que. Pensar en eso. Este. Porque también. Te vas a meter. En un problema. Porque tú. También. Estás atacando. Y tu publicación. Se queda guardada. En el internet. Y. Pues. De hecho. Esta señora. Pues. Si. Se está metiendo. En un problema legal. Porque hizo esa publicación. Es una difamación. Y sabemos. Que cualquier. Cosa. Que publiques. Publicas. Atacando a una persona. Puede ser usada. En tu contra. La otra persona. Tiene con. Con que defenderse. Guarda tu publicación. Dice. Mire. Aquí esta persona. Está difamando contra mí. Y va. Y te denuncia. Y más. Porque en Facebook. Pues. Este. Si hay. Pues. Muchas personas. Usamos nuestro nombre real. Este. Nuestro perfil real. Con nuestra foto. Y todo. Bueno. También hay otros. Que hacen páginas falsas. O perfiles falsos. Para atacar. Pero bueno. Pues ya. Tocando esto. De la difamación. Fíjense. Que me pasó. El día de ayer. Pues. Yo hice una queja. De que pues. En cierta página. Que estoy viendo. De cierta personita. Que anda allí. Muy rara. Este. Anda atacando. A un usuario. De aquí. De mi sitio. No sé. Si el usuario. Haya. Tenía un problema. Con él. Antes. O no sé. Pero ya. Es pleito casado. Esta página. Nomás se la pasa. Publicando su nombre. Publicándole insultos. Publicándole gromas. Él. Y. Al parecer. Hay un equipo. Tipo de personas. Como una pandilla. De personas. De. De estas páginas. De Facebook. De los camiones. Que también andan. Trayendo así. Problemas. Que burlas. Chistes. Difamaciones. Bueno. Nomás les quiero decir. Que aquí en mi página. Hablemos de rutas. Yo no voy a tolerar esto. De ser necesario. Voy a bloquear a la persona. Que ande buscando problemas. Que se ande metiendo. Mis publicaciones. Que ande insultando. Ande. Desprestigiando a otra persona. Si. Un mensaje. Para estas personas. Que se meten con otros. Tengan cuidado. Porque ahí. Se queda guardada. Difamación. Tu insulto. Esta persona. Puede ir. Y te puede denunciar. Aunque te dé risa. Aunque digas. Ah. Eso no es. Están tontos. Si pueden hacerlo. Este es un arma. De dos tiros. Esto de Facebook. Cualquier cosa. Que digas. Que escribas. Ahí se queda guardada. Aunque uses perfiles falsos. Y todo es fácil de investigarte. Por eso te pido a ti. Que no andes metiéndote. Con otras personas. Aquí en Facebook. Yo no voy a tolerar esto. En mi grupo. Otras páginas. Si se dedican a hacer. Este. Shipposting. O todo esto. Esto de insultar. O incluso burlarse. De un grupo de gente. Como hay una página. Que pertenece a García. En el municipio de García. Que pone chistes. De la gente de allá. Diciéndoles. Chirigüillos. Que ya saben. Que me repatean. Los tanates. Eso de que. Que le digan. Chirigüillos. A los cuadranios. Ay no. Primo mírate al espejo. Compadre. Mírate como estás. Mírate. O sea. No. No eres un. Europeo. No eres de dinero. Andas aquí. En el transporte público. También. Sin desprestigiar. Nosotros. El transporte público. Pues. No tiene nada de mal usado. Pero. Ya que te creas superior. A los demás. A tus vecinos. Pues no manches. Pues métete eso en la cabeza. Ay no puedo creer. Que haya páginas. Que se dediquen a. Burlarse de la gente. Si. Ya vi que esta página de García. Que al parecer. Pertenece a cierto compa. Que anda ahí de gorroso. De que nada que ver. Sus publicaciones. Estás hablando. De transporte público. De una ruta urbana. Pero. Ahí andas metiéndote. Con las páginas. Hasta publicas. Y de volar. Publico yo. Y de volar. Publicas lo que estoy poniendo. Ya mejor. Ponte a trabajar. Pues tomale más fotos. A tus camiones. Toma videos. Dedica ese tiempo. En vez de que andes ahí. Haciendo. Publicaciones tontas. De burlante de la gente. Ya madura compadito. Ya. Madura. Pero bueno. Pues esto es lo que les quería decir. De. De este uso de las redes sociales. Que puede ser un arma de dos filos. Los podemos usar para dar información. Para ayudar a la comunidad. Para. Que se entretengan. Que vean. Pues fotos. Videos. De algo. Pues interesante. Como esto. Del transporte público. Pero uno las usa más. Para burlarse de los demás. Que para. Dar un servicio a la comunidad. Y bueno. No era lo último. Más bien. Este tema salió de la manga. Salió nomás así. De repente. Que estaba platicando. Sobre el grupo Lascano. Y el grupo Enlaces. Bueno. Pues es por el. Primero. Por la calidad del servicio. Que ya muchos. Ya se están olvidando de esa. Y otra. Que se me vino a la mente. Que pasó. El día de ayer. Este. Dos personas. Que ahí. Vi que andaban peleándose. Creo que primero. Voy a hablar de esto. De las peleas. Pues. Sucedió. Que en la ruta. 171. Y 314. Ahí en la caseta. Nomás de repente. Dos choferes. Se agarraron a golpes. No sabemos. Si sea por problemas. Personales. Que te pique. Que traen entre ellos. O si se han dicho. Cosas antes. O. No sé. Cómo está el ambiente laboral. Ahí en esa empresa. Pero. Este. O sea. Ponte a pensar. Güey. Este. Te están viendo. Te grabaron. O sea. No tienes. Miedo que. Te quiten tu trabajo. Y ahorita. Con lo difícil. Que está todo esto. Los trabajos. O sea. Piensa. Estás dando un servicio. A los demás. Este. Tú como chofer. Pues. Este. Reporta. Que el otro compañero. Te está. Molestando. Que te está diciendo. Algo que te está. Provocando. O sea. Si. Cualquier empresa. Donde trabajes. Bueno. A excepción. Del sector público. Que ahí. Hay muchos. Muchos. Muchas mañas. Muchos. Muchos favoritismos. Pero bueno. En cualquier empresa. Normal. En una maquila. Si te ven. Que te estás sonando. Con alguien. De volada. Van. Te hablan. Los DRH. Y ya. Despedido. Y a veces. Ni te dan compensación. Bueno. Tranquilízate. O sea. No te andes peleando. A golpes. Ahí con el otro chofer. Y lo que te anden grabando. Y más. Si te suben a redes sociales. Ahí ven tus. Su familia. De que mira. Este. Peleándose a golpes. Este. O sea. Piensa. Este. Este. Controla tu ira. No te andes. Así peleando. Y piensa que estás dando un servicio. Que va a ayudar a las demás personas. Bueno. Ahora sí. Hablando sobre el servicio. A la gente. Pues. Este. Algo que he visto. Que ya. Las empresas. Se están olvidando. Que prefieren más. Sus intereses personales. O el ganar más dinero. Que en dar un servicio. Que va a ayudar a la gente. Si bien. Ya sabemos. Que aquí. Monterrey. Es un lío. En la movilidad. Que hasta. Ni en el carro. Puedes llegar. Bien. A tu destino. Que se te. Llega tarde. Por más. Temprano que te vayas. Pues con tanto. Tráfico. Tantos coches. Bloqueos. Por lo del agua. Y todo eso. Ya no es garantía. Que vas a llegar. Temprano. Como antes. Que. Era eso. El coche. Y pues. También. La ciudad. Aquí. Ve más. Por el automóvil. Que el transporte público. En especial. El gobierno. Supuestamente. Samuel García. Trae un. Un. Proyecto. Este. Reformar. El transporte. De crear. Más rutas. Y todo eso. No estoy seguro. Si va a jalar. Porque. Pues. También. Con el problema. Del agua. Y todo eso. No sé. Si le estén poniendo. Más atención. Pero bueno. El proyecto. Que trae. Es de que. Pues. Van a crear. Rutas truncales. No sé. Si van a ampliar. El metro. O rutas de. BRT. Como tipo de. Covía. Hagan de cuenta. BRT. Bus de rápido. Tránsito. Como el. Metrobús. De la Ciudad de México. Pues. Aquí. Las avenidas. Si. Podían. Meter rutas truncales. Y. Usar los camiones. De las rutas. Como alimentadoras. Podría ser una buena opción. A largo plazo. Si. Es muy buena opción. A corto plazo. Provocaría problemas. Más que nada. Porque. No podemos. Todavía nos. No nos hemos cambiado el chip. Del transporte. Cambiar al transporte público. Y no usar tanto el coche. Bueno. Pues. El servicio. Lo que iba. Pues. Es que hay rutas. Por ejemplo. Del grupo 129. Que. Casi no pasan. Que. Y los toferes. Manejan bien mal. Se van por donde les da la gana. No solamente 129. También. Logoyimios. Y varias empresas. Hasta Martínez García. También tiene un mal servicio. Y ni se llega tan reto. Es que esas empresas. Pues. Más que nada. No sé qué piensan. Ya se están. Olvidando de. Que están dando. Una ayuda a la gente. Ya. Prefieren muchos. Pues. Gastarse. En sus lujos. Que. En meterle más. A su servicio. Y pues. Yo sé que a muchos. Les va a molestar. Esto que voy a decir. Sobre todo. A cierta persona. Que nomás anda al pendiente. De mis publicaciones. Para. Pues para burlarse. Hacer cheat posting. De lo que. Que le hacen los demás. Las demás páginas. Bueno. Pues. Reconozco. A Lascano. Y agrupo enlaces. Que son de esas poquitas. Empresas. Que están poniendo mucha atención. En su servicio. Si bien Lascano. Pues. Tiene algunos defectos. Por ejemplo. Que usa camiones ya. Viejitos. De Torino G6. Viejitos. O que no ha aprendido. Los climas. O que algunas rutas. Como la ruta 1. Sentada y directo. Como que están poniéndose. Fantasmales. Pero pues. Yo veo que. Las otras rutas. Que ha creado. Hacia. El norte. Escobedo. O hacia Juárez. Tienen buenas frecuencias. Y si. Veo que los camiones. También cuidados. Este. No sé. Quedan tirados. Tantos. De que pues. No. No tienen problemas. Así. Tanto de frecuencias. Esa es la reconozca. Esa es la de Lascano. También por el incidente. Que hubo con el operador. Y la señora. Esta. Rara. Que lo difamó. Este. Si está. Si se ve que tienen. Todavía. Ese sentido. De dar servicio. Y también de cuidar. Lo que hacen sus choferes. Este. Si tienen mucho control. De hecho. Es de esas rutas. Que yo veo que hay mujeres. Manejando. O sea. Es algo así. Muy bien. Si hay. Si he visto más mujeres así. Pero no es algo así. Generalizado. Y pues. Mi respeto es para ellas. Que tienen que aguantar. Todo eso de. Ver jetas. Y. Soportar tráfico. Manejo de la unidad. Y todo eso. Este. Mi respeto es para esas mujeres. Pero bueno. Volviendo a eso. Las Cano. Pues este. Hay que reconocerle. Lo bueno que está haciendo. Las Cano. Pues si. Pues si. Algunos se enojaran. Y dicen. No. Es que. Ponles casa. Ponles un Oxxo. Soplarle la sopita. Como me dijeron. Hace poquito. Y. Pues. Grupo Nace. También. Ese sí. Le. He visto que le han metido. Bastante. Y. Pues. Por ahí nos faltó. Alguien que se quejó. Y dice. Es que Grupo Las Cano. Vas a monopolizar. Toda la. Del transporte. Acaparar todas las rutas. Y. No quiero que pase eso. Y. No. Espérate. Este. El. El grupo al que tanto apoyas. Tú. Pues. No crees que llegó a ser eso. En un momento. También andaba así. Pero como que se. Ha estancado mucho. Había empresas como Tanregio. Martínez García. Que se están estancando bastante. Que se están olvidando. De ese servicio. Que están dando. Antes tenían rutas bien fregonas. Como. La ruta 14. La. 25. Este. ¿Cuál era esta ruta de Ciudad Solidaridad? Este. Una ruta. La 21. Fue de las mejores rutas que haya visto de Tanregio. Pero nada. Les valió. Este. Querían reforzar otros servicios. Este. De las colonias lejanas. Quitaron camiones. Y los pusieron ahí. Y. Mataron rutas muy buenas que estaban. Como esa. La 21. La 7. La. 14. Los sectores de la 38. Que antes eran de ahí. De la alianza. Y. Pues. Yo siento que también. Martínez García. Allá. Anda. Con esto. La 155. Podría convertirse en otro Tanregio. Y. Bueno. Pues lo que decía de enlaces. Pues. Los. Sus camiones. Como los tienen. Bien cuidaditos. Ya la mayoría. Ya trae clima. Muy raro. El que tiene las ventanas abiertas. Este. Muchos se quejan por la lentitud. Pero. Pues. Es que también. Ponte a pensar. De que. Pues las cais. Pondes. Se van. Tienen que tener cierta velocidad. Que está siendo controlada por. Por GPS. Si no. Pues. Se regañan a los choferes. Porque le pisaron. Lo que se pone a lo loco. Y no ha habido tantos accidentes. Como en otras rutas. Otras rutas. Los choferes. Ahí andan chocando cada rato. Sobre todo en las que van a las carreteras. Porque no hay control de servicio. Del operador. Y. Esa es la queja. De que. Ah. Es que. Ruta 96. Son unas tortugas. Nada. Se creen mucho de los choferes. Se creen como si fueran. Este. No sé qué. Que tengo malas experiencias. Jalando en enlace. Así. Pues. Yo no sé cómo se hayan enlazos. Pero. Pues. Yo veo que el servicio. Al cliente. Es muy bueno. Este. Rutas como la. Dos treinta y dos. Se pasan seguidito. Y. Algo de la. Dos treinta y dos. Y dos veinte. Es que tienen un servicio de transferencia. Y. En ese. Pues. Si te avisan. De que. Como es la transferencia. Que tienes que pagar. En boleto en efectivo. Tanto boletito. Y así. O sea. Llevan mucho control. O sea. Si quieres usar la transferencia. De otra ruta. Que. De otro grupo. Pues. Ni te avisan. De hecho. Ni sabes. Si existe. No existe. Como me pasó en la. Ciento cinco. De Jesús María. A. A. De San Martín. Este. No trae ningún rótulo. La unidad. No. Es un. Cualquier unidad. De sus rutas. Y no sabes que onda. Es que. Como hago la transferencia. Le tienes que preguntar al chofer. Y todo. Bueno. El chofer si me platico. Como es. Y todo. Pero. Lo que veo en la. En la. Dos veinte. Que va a Praderas. Que es el enlace. Y también en el de la. 96. Pues. Ahí te dice. Que hay transferencia. Con esta ruca. Y. Y así. Pues este. O sea. Es el servicio. Que da enlaces. Es un servicio. Bueno. Enlaces. Es gold. Aunque. Se enojen. Ciertas personas. No. Pues. Soplale la sopa. Ponle un oxo. Sí. Voy a ponerles un oxo. Les voy a. Poner casa. Porque. Pues. Se. Reconozco. El buen servicio. Que dan. Y. Pues. Sí. Si tienen chance. Pues. Feliciten a los choferes. Feliciten al grupo. No todo es. No todo es quejarse. No todo es de que. Ay. Pues. Este. Tardan mucho. O no pasan. Sí. Hay muchas rutas así. Pero también. Reconozcan. A. Una empresa que está haciendo bien las cosas. Reconózcanle. Que dan buen servicio. Recomiéndenlos. Y bueno. Pues eso es todo ya. Ya. No voy a alargar mucho. Y bueno. Raza. Es todo por ahorita. Espero que les haya gustado. Esta nueva emisión de. El Andariego Comenta. Y. Pues. Sí. Hay disculpen. Que me haya tardado mucho. Pero pues. Es que. Sí. Tengo varias cosas pendientes. Que hacer. Por ejemplo. Como les avisé. En mi sitio. Ando dando mantenimiento. A los mapas. Ando cambiándoles el formato. Pues. Para hacerlo más entendible. Y que las líneas. Estén más. Bien dibujadas. Porque. Ah. Y estos. De Google. My Maps. Este. Sí. Batallo de repente. Porque. El sistema. No sé. Sí. Es medio batalloso. Pero ya. Ya le ando agarrando ahí. Las mañas. Para. Hacer mejor el caso. De las líneas. Y pues. Bueno. Pues. Es esto que. Quiero hacer para ustedes. Porque. Ahorita hay mucho. Mucha confusión. En las rutas. No sabes. Para dónde van. No sabes. Cómo verte. Y pues. Hay aplicaciones. Que. En su momento. Jalaron bien. Como ruta directa. Pero. Ahorita. Ya está desactualizada. Ya está. Ya está abandonada. Ya está abandonado. Ese proyecto. Y. Movit. Pues. Está muy bueno. Pero. No siempre está actualizado. Al cien. Y pues. Bueno. Yo. Tato de poner mi granito de arena. Para. Que. No se confundan. Para que sepan moverse. En los camiones. Y pues. Ya también. Ahí les digo. Que si necesitan. Eh. Que les aclara una duda. De rutas. Pues. Mándenme un mensaje. Aquí al sitio. Y yo. Yo les contesto. Espero. Pues. No tardan muy mucho. Pues. Eh. Si es algo que. Quiero hacer. Para ir con ustedes. Por eso les estoy dando. Mantenimiento a estos. Mapas. También a los álbumes. Los voy a separar. En varios. Porque. Si es un problema. Con Facebook. El manipular. Un álbum grande. Porque. A veces. No. Ojalá viene el sistema. O. Las fotos. Este. No las puedo mover. O sea. Si. No más de repente. Se mueven una sola. De otro lado. Y. Quedan ir desordenados. Entonces. El álbum. Grande que tengo. Este. Lo voy a. A partir. En varios álbumes. Y. Pues. También les voy a poner. Portada. Creo que. Pues. Se vean bien. Ahí para ustedes. Y. Pues. Después. Que les esté gustando. Estos. Cambios. Que estoy haciendo. En mi sitio. Pues. También hay que. Pues. Sí. Darles mantenimiento. Esto. Así como las rutas. También. Algunos grupos. Buscan. Eso. Este. Dar un buen servicio. Pues. También nosotros. Como. Este. Administradores. Van page. De las rutas urbanas. También. Tenemos que tener nuestro sitio. Pues. Bien cuidado. Y. Más que nada. Con. Contenido más fresco. Y no. Que todo esto. No sea. Así de que. Hacer. Seatposting. Ni nada. ¿No? También. Pues. Ponte a hacer algo útil. Este. Eh. Grabar más videos. O poner mapas. Así. Pues. Cosas para ustedes. Este. Y. Pues. Si me llego a tardar. En sacar alguna publicación. Video. Pues. Pues. Comprendan. Este. Estoy yo solo en este proyecto. No tengo a nadie atrás de mí. Que me está ayudando. ¿No? Pues. Todo esto lo estoy haciendo yo. Y. Pues. Pues. Ya. Esto es todo. Para este. Esta nueva entrega de El Andarego Comenta. Espero que te haya gustado. Y. Ya me escuchaste. Ahora. Pues. Quiero saber qué opinas tú. Este. Si tienes algo que comentarme. Pues. Hazlo en. Los comentarios de aquí de YouTube. O. Mándame un mensaje a Facebook. Este. También te recomiendo que. Te suscribas. A mi canal. Eh. Actives las notificaciones. Y. Para que estés al pendiente. De nuevos videos. Pues. Aunque me esté tardando. Pues. Como quiera. Hay. Buen contenido. Este. Hazme tus sugerencias. Si estoy leyendo todo. No. No me estoy olvidando. O sea. Si. Tengo anotado. Que voy a hacer. Que. Su genencia. Me dices. Estoy analizándolas. Y viendo. ¿Cómo los voy a hacer. Lo que también. El grabar. Adentro de los camiones. Es un show. Si va lleno. Si. La posición. De las ventanas. A veces. Algunos choferes. Luego se dan cuenta. Luego se llegan a enojar. De que no les gusta. Que anden grabando. Hay camiones. Que si. Que. Si dejan que grabes. Este. Hasta. Este. Si. Pues no te dicen nada. Pero. En otros. Si. Y más. También si va lleno. Bueno. No hay algo malentendido. Con algún usuario. Que. Ah. A veces me estás grabando. O si. Un problema con alguna mujer. O algo así. Pero bueno. Entiendan. Que esto de los videos. Si. Si es tardado. Bueno. Pues. Suscríbanse a mi canal. Comenten. Quiero saber lo que opinas. Si te está gustando. Esta página. Tus felicitaciones. Y pues bueno. También tus quejas. Tus. Correcciones. Bueno. También hasta tus mentadas de madre. Si tienes ganas de. De desahogarte. Pues si. Todo comentario es bienvenido. Y. Pero eso si. Este. No te quieres pasar la lanza. Si no pues. Tendría que bloquear a ciertas personas. Pero bueno. Espero que eso no pase. Pues. Síguenos por Facebook. Este. Ya te sabes mi página. Hablemos de Brutas Monterrey. Ahí puedes comentarme. Qué. Qué dudas tienes. Qué ruta usar. O. Qué mejoras para mi sitio. No sé. Lo que tú quieras decirme. Ahí. Ahí platicamos. Y bueno. Pues ahora sí es todo. Se. Se despide su amigo Landariego. Y pues que tengas un buen día. Y. Hasta la vista nenes. Pues. No sé.